Buenas noches, estamos en el Museo del Rock con el Pájaro Loco, con Sergio y con José. Bueno chicos, hemos visto una actuación increíble, nos ha gustado mucho. ¿Qué nos podéis decir de cómo surgió la idea de tocar aquí en el Museo del Rock? Cómo se pusieron en contacto con vosotros, etc. Más bien fue Joan, nuestro bajista, que se puso en contacto con el Museo del Rock, que se vino a los pocos días de abril, se vino aquí a preguntar cómo se podía hacer para tocar. Reservamos una fecha, tocamos en junio, después del cambio de rock, precisamente, el día siguiente. La jefa quedó contenta con nosotros y entonces... Nos ha invitado a tocar otra vez. Bien, la verdad que... Desde entonces hasta hoy. Hemos disfrutado del concierto, ¿no? Sí, es un concierto, es un lugar emblemático, es una sala con buena acústica, etc. también. Todo lo que sea para el rock estará bien. Exactamente. ¿Y cómo veis la idea esta del día 4 de diciembre en Explugas? Pues realmente una idea como Dios manda, como tiene que ser. O sea, todo lo que sea colaborar, invito a todo el mundo que pueda colaborar como sea, con lo mínimo. Cualquier pequeña ayuda puede ser buena. Si no se puede tocar, se puede llevar solo una bolsa de legumbres, lo que sea, pero cualquier cosita que ayude estará bien. Y si alguno de los grupos podemos colaborar, nosotros ahora tenemos a José visionado, quizá no podamos tocar, pero si podemos echarle un cable, pues encantado de estar allí. Y sobre todo agradecer a la gente que se presta a este tipo de iniciativas, poniendo su arte gratis. Y bueno, pues si nosotros podemos ayudar de alguna manera, pues ahí estaremos. Y invito sobre todo a eso, a todo el mundo que pueda colaborar de cualquier manera, ropa, alimentos, pues que ayuden, porque esto es para la gente que lo necesita de verdad. Alimentos no perece de nada. No perece de nada. Exactamente, José. ¿Quieres añadir algo más? No. Yo sí que seguiría. Gracias por venir y hasta la próxima. Y gracias por contar con nosotros y por la invitación, por supuesto. Exactamente. A nosotros nos encantaría tener al pájaro loco en el plugar nuevamente. Sabemos las circunstancias, que no sé cuáles son, pero de todas maneras sé que opere por allí aquel día. Eso esperamos. Exactamente. Vale, pues muchísimas gracias chicos. Gracias a vosotros y a colaborar y ayudar en lo posible. Gracias. Salud y los carros. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!